Ustedes ya lo vieron, a María Luisa Vargas Pellet o Pellet? Pellet, con doble L, que es la nueva directora regional de Junaep, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, un servicio público que tiene varios brazos, pero que hoy día fundamentalmente es conocido desde la ciudadanía por las becas, por los beneficios que otorga, pero tiene programas de salud bucal, programas de salud oftalmológico, en fin. Una gran cantidad de cosas que iremos tocando en la medida de lo posible y del tiempo, pero hoy día queremos focalizarnos en lo que es la labor que desarrolla Junaep en el ámbito de las becas y de la alimentación. Antes de darle el paso a María Luisa, quiero contarles que hoy día tenemos una programación musical solamente en nuestro idioma, con bandas nacionales y argentinas, un poco parecido a lo de ayer, música ochentera fundamentalmente, así que quienes son de esa época, a quienes les gusta esa música, ojalá la disfruten. ¿Cómo estás María Luisa? Muchas gracias por acompañarnos, me contaba ella que lleva un mes acá, está poco a poco ambientándose, pero uno ve en el aura de la gente cuando se siente cómoda o incómoda, yo la veo a ella muy cómoda, es así como te va, buenas tardes. Buenas tardes Hugo, un gusto poder saludarte a ti, a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Radio 45 Sur, en este punto de vista agradecida tremendamente de la invitación, para que nosotros como servicio estemos presentes y podamos conversar. Así que muchas, muchas gracias y saludar a todos también, que a través de las distintas plataformas, que veo que son varias, nos pueden estar siguiendo en esta grata conversación. Perfecto, ¿cómo ha sido tu instalación? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te han tratado los funcionarios? Hay funcionarios antiguos en Junaeb, muy vinculados al servicio público, con mucha vocación. ¿Qué tal ha sido esta instalación acá en esta nueva pega, María Luisa? Gracias a Dios, muy buena. La verdad es que este ha sido un proceso largo que comenzó en junio de este año, con la apertura del concurso de alta dirección pública para, valga la redundancia, la dirección regional de Junaeb en Aysén, un proceso donde seguramente, y después nosotros íbamos viendo, postulamos alrededor de 130 personas, y donde a través de la forma del servicio civil se va depurando, y finalmente a mediados de octubre tuve finalmente la notificación de haber quedado en el concurso. Como te decía anteriormente, tomé mi maleta, mi sueño y mis ganas de trabajar y me vine, y estoy muy contenta, muy contenta no solo de la oportunidad que me han dado, sino que además de la decisión tomada. Y efectivamente Junaeb es un gran servicio, un servicio histórico, ya que ha cumplido 53 años, que nace en un contexto también de reforma educacional de nuestro país, pero evidentemente 53 años atrás, y mis colegas que aprovecho también de mandarles un abrazo cariñoso y agradecerles la ayuda, la colaboración, la solidaridad con el conocimiento que yo siempre digo, porque efectivamente hay experiencia, hay sabía nueva, hay compromiso con el servicio, y eso lo he agradecido. Somos 30 funcionarios en esta dirección regional para una región muy extensa territorialmente, donde se nota la labor del funcionario público cuando tiene que desplazarse, cuando tiene que hacer cosas que de verdad muchas veces en otras regiones es más fácil por el tema de la conectividad. Así que muy grata y muy agradecida en este servicio público que es noble, y por supuesto su equipo también lo es. Es increíble, tú has dicho algo que históricamente es muy significativo, porque cuando este servicio se crea en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, Chile pasaba por un momento muy complicado, había desnutrición, había malnutrición, y hoy día pasa diametralmente lo contrario, hay sobrepeso, hay índices de obesidad muy altos, y en cinco décadas ha cambiado absolutamente la realidad del tema de la nutrición de nuestros niños. Hoy día ustedes se han ido adaptando precisamente a esos cambios, y entiendo que gran parte de las raciones que hoy día se dan están inspiradas fundamentalmente en un aporte calórico que tenga que ver con combatir precisamente esto otro, que es la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Así es, Hugo, la verdad es que tú lo has ejemplificado muy bien, nosotros hemos sido ejemplo mundial por nuestro programa de alimentación, primero para combatir la desnutrición infantil hacia 50 años atrás, y ahora para combatir también la malnutrición infantil por exceso, por vida sedentaria y por malos hábitos que tenemos como sociedad en general, y que están pagando el costo nuestras nuevas y futuras generaciones. Por lo tanto, Junaeb, el mundo público, la verdad, el Ministerio de Educación a través de Junaeb y las políticas públicas de este gobierno también han sabido leer, hacer una lectura correcta de lo que está pasando, y nosotros hemos ido modificando, tenemos un gran plan que es el plan contrapeso de nuestro servicio que busca precisamente, además, en regiones que podemos tener, de hecho, nosotros como región de Aysén tenemos un porcentaje un poquito más sobre de la media en términos nacionales y que tiene que ver con la vida más sedentaria, con el menor consumo de frutas y verduras, y una serie de condiciones que son propias muchas veces de la región. Por lo tanto, nosotros, nuestras minutas, nuestras raciones, efectivamente, han ido cambiando, pero no solo eso ha ido cambiando, sino que además ha ido cambiando el trato y las licitaciones, por ejemplo, con nuestras empresas, de manera que hay un esfuerzo tremendo para llegar, por ejemplo, con la verdura y con la fruta correctamente, no sé, a Villa Ojille, por ejemplo, a los lugares más aislados, de manera que no tengamos ninguna disparidad con regiones, con el resto de las regiones de nuestro país, y efectivamente hemos ido incorporando innovaciones, que nosotros estamos convencidos que va a ser un proceso, ¿me entienden? No así de un año para otro, de un día para otro, que tiene que ver con que nuestros niños y niñas se acostumbren, tiene que ver con que la familia también potencie, que, por ejemplo, la naranja, la manzana, las frutas se consumen bien y hay un esfuerzo detrás y una política pública detrás para que podamos tener una vida más saludable. Así que, de verdad, Junaev, pese a toda la historia, yo estamos convencidos que se están haciendo lecturas correctas también desde el territorio. Claro, yo como alumno, y me imagino que tú también como alumna, también fui beneficiario, no me acuerdo en ese tiempo cómo era, pero me tomaba el vaso de leche y me daban unos galletones en esa época, lo entregaba Junaev, recuerdo que la comida llegaba en unas latas gigantes, después empezó a variarse, como bien tú lo dices, hoy día se incorpora más la verdura fresca, el vegetal fresco, y entiendo que también, y en la medida de lo posible, porque tú has relatado muy bien el tema geográfico acá es complejo, en la medida de lo posible, los concesionarios también apuestan a lo que hay en el territorio, ¿no? O sea, no necesariamente las lechugas las tienen que traer de los grandes centros productores de la zona central, sino que en la medida de lo posible, contratan o subcontratan abastecimiento local, María Luisa. Vamos avanzando en eso, Hugo, la verdad es que nosotros como servicio a nivel nacional, de hecho la semana pasada yo estuve junto con el jefe de la unidad de becas en Santiago, tuvimos encuentro nacional, y hay ejemplos de varias regiones ya donde se ha generado esta conexión con productores locales, y ahí nosotros tenemos cuidado, porque no solo tiene que ver con un tema de resolución sanitaria, sino que un abastecimiento permanente. Entonces nosotros no podemos comprar, por ejemplo, un stock de lechugas solo para un mes. Entonces, por ejemplo, en el norte se ha hecho un trabajo muy potente con la quinoa, en la región de los ríos, de hecho, se ha hecho un trabajo muy potente con la miel y los apicultores del sector, y nosotros estamos avanzando con nuestro equipo de salud y las nutricionistas del servicio, precisamente para hacer un tema con el pescado, precisamente, por ejemplo, en Melinca. Entonces, queremos ver si nos va bien de aquí al próximo año, porque, insisto, está potenciando la compra local, pero con los cuidados respectivos con respecto al abastecimiento, a las resoluciones sanitarias, y ahí es muy importante el trabajo de las cooperativas, de las federaciones, porque tal vez un productor, una familia campesina puede producir una cierta cantidad, un cierto stock, pero la otra, otro, y así sucesivamente. Entonces, INDAP para esto es clave, y de hecho, Junae ha tenido muy buena relación, incluso son servicios que nacen prácticamente en un contexto histórico a la par, juntos. Por lo tanto, también ahora es el momento de seguir trabajando juntos con un servicio, por ejemplo, tan potente y arraigado en el mundo de la ruralidad como es INDAP. Qué bueno, ojalá prospere eso, porque efectivamente en localidades como Melinca, donde hay abundancia de productos del mar, sería re bueno tal vez instalar ahí un piloto, que uno podría pensar en ojillo, en las zonas más del interior donde hay abundante carne bovina, bovina, también se podría trabajar de esa manera. Qué bueno. Pasemos al tema de las becas, estimada María Luisa, porque tú anunciaste a principio de este mes que el proceso partía, que termina el 18 o 19 de enero, no, tú me corriges, y que este año, no sé si por segunda o tercera ocasión, es totalmente online, a través de la plataforma de ustedes. También está la posibilidad de que el caso a caso, esa complejidad que a veces se pueda dar, se trate de una manera distinta. Pero, ¿qué respuesta ha tenido por parte de los potenciales beneficiarios y usuarios de las becas el hecho de que hoy día sea solo digital? La mayoría, o sea, todos ellos son milenios, por lo tanto se manejan súper bien en el tema, pero igual tiene sus, ¿cómo se dice? Sus complicaciones de repente, o no están así. Sí, más que complicaciones, Hugo, nosotros hemos insertado un concepto que se llama que este proceso y esta modalidad obliga a la corresponsabilidad. En el fondo aquí, yo como postulante o renovante, y ahí hacer el alcance, claro, y hacer el alcance de que los renovantes están un poquito flojos, porque nosotros recibimos estadísticas semanales, y desde el 1 de diciembre que comenzó el proceso de postulación y renovación, y efectivamente es hasta el 19 de enero, 2018, han ido más adelante los postulantes que los renovantes. Así que ahí aprovechar este programa, este espacio, aprovechar Radio 45 Sur, precisamente para hacer un llamado, sobre todo a los renovantes, que hagan su proceso. Y segundo año consecutivo, que es a través de nuestro portal, nuestra plataforma, y aquí más que la complicación, obliga a hacerse responsable de su postulación. Es decir, solo el beneficiario, y no nosotros, al menos en esta etapa, podemos hacer el proceso. Distinto es, y tú apelas muy bien, Hugo, al tema de colaborar. Nosotros hemos recibido desde el 1 de diciembre, por lo demás, nosotros hicimos un lanzamiento ese día, estuvimos en el Liceo Josefina Aguirre, haciendo el lanzamiento, haciendo la prueba in situ de la postulación, y resultó todo muy bien. Podemos, nosotros, de hecho, todos los días tenemos mucha influencia de público, ahí nuestras colegas, nuestros colegas están muy atentos, todo el equipo de beca, para colaborar. Efectivamente, ahí tenemos estudiantes que tienen alguna dificultad con el correo, con alguna otra cosa, por lo tanto, estamos llanos a resolver todas las dudas, pero idealmente es hacer el proceso, se demorará 10 minutos, con suerte, desde su casa, desde su teléfono, desde donde pueda, desde donde quiera, inclusive, hacerlo, pero lo importante es hacerlo en este plazo. Yo hago un llamado, así, muy sentido, porque muchas veces, Hugo, y tú del mundo de las comunicaciones, sabrás que a veces hacia afuera se nota inmediatamente algún error, y básicamente el servicio público termina siendo el responsable inmediato, pero no se nota detrás de que hubo un llamado, hubo un tiempo, hubo un plazo, y nosotros desde Santiago, que estuvimos en esta jornada, nos recalcaron así, pero mucho, mucho, que le dijéramos a toda nuestra gente que el plazo concluye el 19 de enero, y concluye el 19 de enero, no hay más. Hagamos un caso hipotético, un chiquillo que hoy día egresó de cuarto medio, rindió la PSU, y está a la espera de los resultados, obviamente, eso es antes de la fecha de cierre. ¿Cómo postula ese chiquillo o chiquilla, anticipándose a el hecho que se quiera ir a Valparaíso, o que quede, o a Valdivia, o que quede, o cualquier otra ciudad, para postular a esta beca, por ejemplo, que es la beca Aysén, la que les da plata cuando salen de la región, ¿no? O la Patagonia. La beca Patagonia, sí. ¿Cómo lo hace ese chiquillo hoy día? ¿Puede anticipar algo o lo tiene que hacer cuando ya tenga certeza respecto a dónde quedó, cuando tenga el resultado de la PSU, todo eso? Lo bueno de esta postulación, a través de este formato, es que precisamente no necesita grandes certezas. Es decir, una vez ya, de hecho, el 1 cuando comenzó la postulación, hacía muy poco tiempo que ya se había rendido la PSU. Por lo tanto, nuestros estudiantes, nuestros postulantes, pueden hacer todo el proceso sin saber aún en qué universidad van a estar, sin saber aún qué carrera van a estudiar, sin estar matriculados aún. Es decir, ingresan al sistema, eligen más o menos las becas posibles, ingresan sus datos y ya están en el fondo postulando. Después del 19 de enero, viene un proceso de alimentación de mayor información, de entrega de documentación, si es que es necesario, con algunos datos, pero eso viene después. En el fondo, nosotros no colocamos traba en esta etapa, porque evidentemente, el otro día, un estudiante de Puerto Aysén me llamaba, escribía y me decía, mire, yo soy renovante, pero no tengo todavía el recurso para pagar en la universidad y renovar mi matrícula. Tengo que juntarlo. Por lo tanto, no tengo aún el certificado que ya soy estudiante del 2018. Entonces, puedo hacerlo, y ahí, el caso de esa estudiante, por ejemplo, es un caso clave. O sea, ningún problema. Ella puede hacer su proceso y después entrega los datos, los papeles que es necesario. Entonces, la verdad es que está todo dado, Hugo, para no entorpecer nosotros como servicio o a través de la plataforma, sino que para facilitar la renovación y la postulación. María Luisa, otro tema didáctico, los chiquillos, claro, tienen su licencia de enseñanza media, todos los temas concernientes a educación. Hay familias que incluso hasta el día de hoy no tienen o no están registradas en el registro social de hogares. ¿Eso también es requisito fundamental hoy día o no es requisito el estar en esa plataforma para postular? Sí, de hecho, ese sí es prácticamente el único requisito. Es decir, la familia y nuestros estudiantes. O sea, hay que ir a la moneda y a inscribirse. Claro, es más, y yo ahí soy súper franca en decirlo, nuestros renovantes y postulantes debían tener su registro social de hogares actualizado a octubre de este año. Si alguien no lo tiene, va a ser difícil y casi imposible su postulación. Ahora, como estamos recién hoy a 13, si no me equivoco, de diciembre, pueden hacer un trámite así muy, muy full, rápido en su municipio, de manera que ojalá estén registrados hasta fines de diciembre y puedan hacer la postulación desde enero. Pero ahí también hacer un llamado. El registro social de hogares, que es la forma actual, anteriormente era la ficha de protección social y todo eso, invita a que las familias hagan ese trámite y lo tengan actualizado, porque es la puerta de entrada a todos los beneficios. De hecho, si hablamos de alguna especie de filtro para esta postulación, no es nada académico, no es temas de puntaje, como lo conversábamos recién, pero el registro social de hogares es muy importante y tienen que tenerlo. Hay que ir a la muni, entonces, si usted no lo tenía actualizado, como lo decía la directora, es requisito, pero hay siempre un poquito de flexibilidad cuando las cosas se hacen tal vez por olvido, por omisión, no de mala fe. ¿Te gusta la música ochentera, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Vamos a escuchar a Virus, una banda argentina que siempre está en nuestro espacio para ir amenizando esta conversación, ya nos vamos a adentrar más profundamente en lo que es la labor de Juna E. Con su directora regional, en Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva. Dicen los viejos antiguos que solo en las imprentas andan duendes. Yo digo, como hombre de radio, que no es solo en las imprentas, en las emisoras también andan duendes. Yo había programado otro tema, pero finalmente salió este de Virus, pero da lo mismo, me gustaba igual. Estamos con María Luisa Vargas Pellet, directora regional de Junaep. Hemos conversado en la primera parte básicamente de la labor de este servicio y ahora vamos a ir más al detalle porque hay hoy día una tremenda batería o portafolio de becas que son distintas, que tienen conceptos diferentes, que atienden necesidades diversas también y es importante aclararles que, y ella lo va a decir, se puede postular a todas y finalmente el sistema lo ubica, uno lo acomoda en la que más le conviene y en la que más se adapta también, me imagino María Luisa, a las necesidades socioeconómicas porque hay todo un tema también que tiene que ver con eso. Hoy día es la más onerosa la beca Patagonia, ¿cierto? Tú me contabas esta que es para los jóvenes que se van a estudiar afuera, pero existe otra beca. Vamos desmenuzando. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, dentro de la batería de becas, como tú bien decías, de hecho nosotros hace el lunes entregamos los certificados, por ejemplo, de la beca Presidente de la República, que es una beca también añosa dentro de nuestro servicio y que es muy potente en enseñanza media, pero disminuye considerablemente en educación superior, no porque no se entregue, sino porque las otras becas que hay para educación superior son mejores y de hecho nosotros aquí en la región tenemos casi 500 beneficiarios con beca Presidente de la República y solo 6 de educación superior. Entonces, ahí uno va notando las diferencias. Lo importante en términos generales, Hugo, más allá de que, por ejemplo, la beca Patagonia y CEN entrega alrededor de 174 mil pesos, más la cuota para la alimentación, más el traslado una vez por semestre, o la beca y CEN, o la beca de integración territorial. Lo importante, más allá de los montos que van cambiando, evidentemente, por ejemplo, la beca y CEN, recordemos que estas dos becas, la beca Patagonia y CEN, la beca y CEN, que es una beca que también comenzaron por la solicitud de la comunidad, la comunidad organizada, también tienen que ver con estudiantes que son de la región y que estudian en la región, con el caso de la beca y CEN, o estudiantes que son de la región y que salen de la región en el caso de la beca Patagonia y CEN. Y ahí es importante que a la hora de postular, uno puede tener muchas dudas y decir, si pincho aquí en la plataforma, me puedo equivocar, si anoto todo esto, hago este clic, aquí me voy a equivocar y voy a, no sé, ser capaz de quedar sin ninguna beca. No, lo importante es hacer la postulación, yo coloco todas las becas que quiero, a las que quiero postular, y después es el propio sistema el que te va depurando y te dice, mira, tú como estudiante, que vas a estudiar, no sé, en Valdivia, en tal carrera, con estas condiciones, lo mejor es tal beca. Entonces, ahí yo hago el llamado y por eso es importante no esperar el 19 de enero donde probablemente de Arica a Punta Arena la plataforma va a estar colapsada. Nosotros no lo vamos a poder ayudar tampoco en la oficina, probablemente, entonces, hacer esto con calma, si yo tengo una duda y digo, ¿y qué pasa si yo en el verano hago mi práctica profesional? van a encontrar el banner de beca práctica profesional que es una motivación para que nuestros estudiantes que egresan de liceos técnicos profesionales también accedan a su título de nivel técnico y es una beca muy buena, de hecho, ayer estuvimos en terreno, nosotros teníamos casos de estudiantes que comienzan su práctica profesional ahora en enero, está también el banner listo para postular, eso se entrega una especie de bono al final de la práctica, pero es un incentivo porque muchos de nosotros que hemos estudiado técnico profesional en enseñanza media salimos de cuarto medio y nos olvidamos y es parte de nuestro currículo, entonces, yo la verdad es que quiero invitar a hacerse amigo del portal, como usuario, a decir, yo tengo una responsabilidad como estudiante de mi región de Aysén y voy a hacer toda la lectura bien como corresponde, si tengo alguna duda voy a llamar a Junaé, si tengo alguna duda voy a ir a portal el 73 y voy a hacer las consultas y voy a hacer una postulación correcta en un plazo bastante razonable, un mes, 20 días aproximadamente, entonces, el ideal es que estas becas que insisto, la beca Patagonia Aysén, la beca Integración Territorial, la beca Aysén, la beca Técnico Profesional, la beca Indígena, la beca Presidente de la República, puedan estar al servicio, nosotros, Hugo, como Junaé, hacemos y nuestro gran objetivo, nuestro paraguas macro es potenciar y velar por el correcto, por la mantención, que nuestros estudiantes se mantengan en el sistema, tanto desde educación inicial, nosotros tenemos nuestro programa desde preescolar, que le dice uno, pero que en el fondo es educación inicial, hasta educación superior y nosotros ayudamos como servicio para que ellos se mantengan en el sistema escolar y terminen su proceso de enseñanza-aprendizaje de manera exitosa, por eso nuestras becas son de mantención, distintos son las becas que por ejemplo entrega el Ministerio de Educación, donde también ahí es necesario postular, que son becas más de arancel, por eso alguien a lo mejor se puede estar preguntando ¿qué pasa si yo tengo gratuidad? Que tenemos jóvenes también en la región con gratuidad y eso es muy potente y es muy positivo porque aquel que tiene gratuidad, estamos hablando del arancel, pero y cómo vive y cómo viaja y cómo se alimenta, cómo sale fotocopio, exactamente, y ahí entra Junaed, entonces, y además nosotros conocemos estas becas, Hugo, que tienen que ver con montos de dinero y todo, pero nosotros tenemos becas de tecnología y que a veces no se toman como becas de tecnología, que es por ejemplo el programa Yo elijo mi PC y el programa Yo me conecto para aprender que es parte del fortalecimiento de la educación pública y que es para todos los niños y niñas del séptimo básico de educación, del mundo público, de la educación pública, esa es una beca también de tecnología, las becas de los útiles escolares, te otorga la plata, te otorga un instrumento de aprendizaje, exactamente, cuéntame María Luisa, estas becas, las últimas que hemos mencionado son de cobertura universal, entendiendo el concepto de que no hay un cupo o un número de becas, vale decir, si hay mil estudiantes que se la merecen porque cumplen los requisitos, los mil la van a tener o hay un cupo necesariamente, por lo tanto no a todos les va a llegar. Mira, nosotros hemos tenido muy poca demanda insatisfecha en el fondo, de hecho se nos generó este año un margen de demanda insatisfecha en la beca ICEN, que son los estudiantes que están acá mismo y ahí se produjo una demanda de alrededor de 70 y tanto, esto ya sucedió antes que yo llegara inclusive, se hizo un trabajo regional y se pudo cubrir precisamente en términos de mayor recurso esa demanda, por lo tanto las becas que parten ahora para el siguiente año yo no puedo dar un número porque exactamente no lo tenemos y la verdad es que sería irresponsable si dijera mire tenemos mil quinientos cupos para tal no, pero siempre parte de un piso que ya es efectivo nunca de reducirlo y de ahí en adelante pero nosotros esperamos por eso es importante la renovación del beneficio entonces pero en general nosotros hemos tenido yo lo que he visto como histórico en el servicio prácticamente demanda insatisfecha sobre todo en esa beca pero que se ha ido sorteando año a año sobre todo este año que se produjo ese delta de alrededor de 70 y tantos casos hoy día el universo de becarios de todas las becas que tú mencionas y que administra Junaep ¿de qué cifra estamos hablando aproximadamente? de 7 mil alumnos en todas las becas de 7 mil alumnos aproximadamente que eso equivale alrededor de 11 mil quinientos millones de pesos mensuales en términos no, en términos generales en términos globales así es que es un número no menor y yo quiero hacer el alcance de que a veces tenemos algunas dificultades nosotros tenemos bastante comunicación directa con agrupaciones con estudiantes de educación superior de acá mismo de la región y a veces nos pasa que algo sucede y de Santiago no sé no se libera el pago en el día que corresponde nuestros estudiantes obviamente están a la espera de eso es un beneficio nosotros no queremos nunca que anden que se sientan como que estuviesen mendigando me decía el otro día un estudiante nosotros tratamos de sortear todas las dificultades Hugo pero a veces ocurren no solo errores sino que situaciones que no podemos prever en el sistema que se yo pero algo que puede suceder con 10 alumnos con 15 alumnos también es yo no me estoy justificando pero siento que solicitamos muchas veces la comprensión porque también tenemos un universo de 7000 que a veces no se sabe y que efectivamente ha ido funcionando bastante bien nosotros estamos trabajando fuertemente como equipo para mejorar nuestro nivel administrativo para tener un sistema de implicabilidad administrativa que los procesos fluyan que vaya funcionando todo bien y vamos a seguir esforzándonos por ello cada día la regla es que los chiquillos reciban sus sus platas digamos en un día específico todos por igual o hay tienen distintos tiempos distintos tiempos porque se hace en una fecha una validación de pago que se llama y para los pagos los primeros cinco días hábiles del mes dependiendo las becas porque hay becas que son más distantes en fin por eso es importante la fecha de postulación y renovación y después la entrega de documentación porque mientras más se demora por ejemplo en entregar un papel después de la postulación a lo mejor el pago no va a llegar en marzo después va a llegar en abril y así sucesivamente entonces la idea es que en marzo ya comiencen nuestros estudiantes como corresponde con sus beneficios bueno no hemos recalcado que es www.junaed directo.cl ¿no? ¿no tienen el GOP? Sí, no directo junaed.cl es la página web para poder postular entonces en línea a estos beneficios que entrega la Junaed nos queda un minuto ¿qué te gustaría decirle a los estudiantes que están a los renovantes y a los nuevos? porque hay muchos que tienen expectativas acá las becas son fundamentales creo que tú estás muy al tanto de eso y viene un periodo clave para precisamente poder acceder a estos incentivos ¿qué te gustaría decirles a ellos ya despidiéndonos estimada María Luisa? Sí, que nos ayudemos mutuamente que ellos puedan postular en los plazos que corresponde que nosotros siempre vamos a estar dispuestos para acceder a todas sus consultas que pueden entrar al portal de becas que está en nuestra página y que al mismo tiempo nosotros como equipo y ahí agradecer también a nuestro equipo que para nosotros es distinto el verano como se vive sino que estamos a full con esto y saludarles cariñosamente decir que Junae dentro del Ministerio de Educación es un servicio muy potente que hace muchas cosas y que todos nuestros funcionarios nuestros colegas están dispuestos a cumplir no solo el rol de funcionario público sino lo que Junae nos mandata bien y como ya están terminando las clases vamos a dejar los programas de salud para marzo cuando empiece el año escolar porque hoy día para muchos chiquillos es una lata hablar del colegio del liceo de la escuela da lo mismo pero estos programas son potentes también los vamos a dejar para la época en que ¿qué es lo que es eso? nuestro portal ah la página de Junae perfecto tú estás escudriñando ahí ya ahí tenemos en pantalla entonces esta página muy amigable con todos los chiquillos que hoy día manejan a la perfección ahí está el portal becas ahí está el portal becas el primero el más visible a mano izquierda ya pues gracias Nacho nosotros nos despedimos de María Luisa con Aparato Raro esta banda ochentera que también marcó todo bonito el primer grupo o la primera banda tecno que tuvo Chile y que marcó por cierto una época muy especial temas icónicos y bueno subterráneos también porque ellos eran antidictadura escuchamos Aparato Raro emociones sin restricciones le damos la despedida y las gracias a María Luisa que te vaya muy bien muchas gracias a ustedes